¡No sabe nada sobre el amor! Relájate, joven cabo. En realidad sí te entendemos. ¿En serio? ¡Claro! ¿Quién no ha hecho tonterías por una chica? ¿Guatemala? ¿Doris la delfín? No me hagas mostrarles el tatuaje. ¡Doris! Lo importante es respirar hondo, darte cuenta de que te excediste y salir del trance.